Hoy recibimos a Karina Mosquera, Sofía Piazza, buenas noches, bienvenidas. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenme porque a ustedes les toca lo que es el tributo a Astor Piazola, este homenaje a Astor Piazola, que se viene en el marco de estas jornadas de la Clínica Centro. Cuéntenme de qué se trata. Sí, va a ser este viernes en el auditorio de la UNOVA, el auditorio Raúl Alfonsín, a las 18 horas. Como vos decías, en el marco de la jornada de salud por el 50 aniversario de la Clínica Centro, fuimos convocadas a este mini homenaje en el que vamos a participar 10 músicos de Junín y de la zona. Y la entrada va a ser libre y gratuita a partir de las 18 horas, va a ser el cierre de esta jornada. Somos 10 músicos que vamos a participar en diferentes agrupaciones, va a haber dos tríos y un quinteto. Bueno, va a participar ella Sofía Piazza en Contrabajo, Manuel del Pozo en Bandoñón, Agustín Cieri en Piano, va a participar también Juan Martín de Carre en Violín y Florencia Álvarez Gauna en Chelo. También van a estar Mariano Guevara en Bandoñón, Ignacio Iriar en Guitarra y Gisela Petraglia en Violín. Y también para el cierre vamos a tener a un cantor invitado que es Andrés Pastorino. Vos tienen un montón de músicos porque no podía ser de otra manera, ¿no? Porque Astor utilizaba todos los recursos que tenía a mano. Es una gran responsabilidad y además un proyecto súper alentador que tiene su comienzo y su origen en un ciclo de música académica joven que está motivado por Karina Mosquera y que no se mencionó a ella misma, pero ella también va a tocar el piano. Sí, yo voy a estar en uno de los tríos y en el quinteto. Sí. Sí, de un ciclo de música académica que surgió el año pasado. Este homenaje ya lo hicimos en el Club Social el año pasado, en mayo. Y ahora lo que vamos a hacer es una reducción de menos tiempo y bueno, vamos a estar cerrando ahí la jornada de salud. Bueno, algo que es importante, que la jornada de salud está destinada fundamentalmente a médicos y equipo de clínica centro. Pero en este caso, esta actividad es abierta para todo público. Pueden ir médicos, no médicos, públicos que quieran disfrutar de la música. Totalmente. Es interesante que hayan tenido esta consideración de lo importante que es el arte y la cultura en relación a la salud de las personas. Es muy alentador también que sea esa idea de cierre y además el acceso a la comunidad. Bueno, así que bueno, los invitamos al público de Junín que se acerquen. La entrada es libre y gratuita, sin reserva previa, así que ya cuando llegan pueden ingresar. Y recuérdenme todo, porque vieron que la gente puede ir haciendo algo, está la tele prendida, haciendo compañía, no escuchan todos los detalles. Así que díganme la hora, el lugar. Lunes, 22 de septiembre, Auditorio Raúl Alfonsín de la UNOVA, Sarmiento 1169, a las 18 horas. Muy bien. Chicas, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos.